¿Qué tal? Estamos aquí transmitiendo la rueda de prensa que nos está ofreciendo el señor Antonio sobre los Bocho Laguna. Cuéntanos un poco y también para que hagas la invitación para el público de Alterno. Así es, sin duda aquí tenemos el evento de Bocho Laguna. Para todos nuestros amigos que estamos viendo por las redes sociales, es un evento que es una competencia norte, CPL, en esta categoría, que es lo que abarca esta categoría, abarca seis competencias en cada una de ellas y cada una de ellas tiene una aceptación por cada uno de los competidores. En el caso de CPL, vamos a empezar desde el nivel más bajo hasta el decibel más alto. Esto le remarca un interés muy importante a todos los amantes de lo que son los eventos de sonido aquí en la Comarca Lagunera y como siempre, darles el plus, darles la atención en lo que es el evento de Bocho Laguna, donde tendremos bochos a competir en tres categorías, que es bochos clásicos, bochos modificados y bochos deportivos. Tenemos cada uno de ellos en cada una de las competencias, al igual tendremos también lo que es la competencia de Lucenón. A lo mejor es que tenga Lucenón, se le estará otorgando su premio especial para esta competencia y sobre todo tendremos el ambiente desde las 10 de la mañana en las puertas hasta las 4, que es el cierre de registros, a las 6 es la calificación y a las 8 la premiación. Cerramos con el grupo del Norte, el grupo Cabrito Baudú, Remolsca. Tenemos al día a los DJs de Pauli y Poli, que están ahí inventando desde las 4 de la tarde con shows infantiles también y con mucho ambiente para toda la Comarca Lagunera en este tipo de eventos, que son los eventos que nos gusta para participar en lo que son los hábitos de los carros. Claro que sí, sobre todo que están pensando también en los niños, ¿verdad? Por lo que dices del show infantil que van a tener ahí por ahí. Así es, estamos preparando también para que los padres lleven a sus niños al show infantil de los niños, ahí pasarla muy bien, agradable y sobre todo estar con toda la familia completa. Es un evento 100% familiar y donde están todos y cada uno presentes para que vayan y asistan y vean los clásicos, los deportivos, los túneles, los de alto decibeles, el show música, roa y muchas cosas más. Cerrar con broche de oro con el grupazo de Cabrito Vudú, sobre todo. ¿Nos puedes decir por favor los precios que tienen para las entradas? Sí, el precio de entrada son 100 pesos para que entres al evento de bochos y 100 pesos para el concierto. O sea, no me vas a pagar 100, vas a tener desde las 10 de la mañana evento de carros, show infantiles, conciertos, cierres, DJ, la lucha de las chicas, también el lodo que va a estar ahí presente. Sí, mucha ambiente y sorpresas que estarán ahí para todos y cada uno de los participantes y sobre todo ustedes amigos que vayan, no se lo pierdan, este Huicholaguna 2013 único y sensacional en carros, en música y en rock. En general, pues muchas felicidades y te agradecemos mucho tu entrevista. Muchas gracias y nos vemos, estás viendo Alterno.